Música Cuando me preguntan, recio tú que eres, y más que decir arquitecta, diseñadora, me gusta definirme como una solucionadora de problemas. Y al fin y al cabo el objetivo es hacer felices a las personas mediante lo que hago. Música Me acuerdo sobre todo de un momento en el que vi que el grifo de mi casa goteaba, tendría 6 o 7 años, y con papel de aluminio me inventé algo para que dejara de hacerlo. Y ese es el primer recuerdo, pero sí que es verdad que después siempre iba con una libreta, una molequina donde iba apuntando un montón de ideas que se me iban ocurriendo. Pero sí que es verdad que el interés por el design thinking en Andalucía es bastante alto. Además, la grandísima suerte de que en estos 5 años que he estado fuera, cuando he vuelto, he visto que en Andalucía se está generando un cambio. De hecho ya han cambiado muchas cosas. Y hay muchas iniciativas que promueven el entreprendimiento, apuestan por la innovación. Yo, en un futuro, lo que me veo es seguir haciendo lo que hago, ver que Dingo ha crecido más, que se convierta en un foco de innovación desde Andalucía, y que además también ayude a inspirar al mayor número de personas posible. Para mí es una pasada. Es que estoy motivada los 7 días de la semana, ya sea entre semanas o los fines de semana con lo que hago.